Hola chicos, buenos días, ¿qué tal os lleváis? ¿Qué tal el confinamiento? Bueno, espero que dentro de lo malo estéis todos bien, ¿vale? Bueno, el otro día me quedé por explicar la segunda parte del vídeo de cómo preparar una expedición y vamos a hablar de las cosas más en concreto sobre el material, ¿vale? Ya hablé sobre material en general, ¿vale? En el vídeo anterior y ahora voy a hablar más en concreto de todo el tema de la mochila que tenemos que preparar para el trekking la mochila que tenemos que preparar hasta el campo 1 o hasta los campos de altura, digamos la mochila de ataque, ¿qué vamos a llevar dentro de la mochila de ataque para hacer del campo 1 a cumbre? a atacar a cumbre directamente ¿qué llevamos en el arnés colocado para el tema de materiales, glacial y demás? material obligatorio, ¿vale? que yo recomiendo un poco por encima todo esto, ¿eh? voy a tocar todos los temas un poco por encima no en detalle, ya haré vídeos en detalle del tema de gafas haré vídeos en detalle del tema de tienda de campaña haré vídeos en el tema de esterillas y todo lo que me falta por dar, ¿vale? que son detalles que son son artículos muy amplios y que se habla mucho de ellos, ¿vale? Si me da tiempo en este vídeo, que haré posiblemente un tercer vídeo sobre más cosas me faltaría explicar el tema de evacuación socorro y rescate pero lo más importante después de este vídeo es el programa que voy a seguir yo, ¿vale? venga, dentro vídeo bueno, aquí tenemos el material para el tema del trekking un poco por encima y rápido, ¿eh? venga, porque eso tampoco es tan importante ni tan difícil una mochila de 20 litros camiseta de manga corta una, camiseta de manga larga una pantalón corto opcional, ¿vale? yo prefiero llevar pantalón largo siempre ¿vale? aquí lo tengo gorra crema solar cacao navaja multiuso ¿vale? papel higiénico también es importante pues no se entra en apretón también gafa de sol categoría 3 en este caso bastones de trekking chaqueta cortavientos y que tenga algo de impermeabilidad esto es una softshell lo que le llaman ahora softshell ¿vale? bueno, pues una softshell es una tarjeta blanda una chaqueta ya hablaremos sobre ellas más adelante un gps opcional o un móvil con el track cargado que también tiene gps es tan válido esto como esto una botella de 800 mililitros o un litro para el trekking es más que suficiente y opcional sería los waki takis y el frontal porque en teoría no vamos a volver de noche vamos a volver de día y los waki takis pues también serían prescindibles tampoco iría a falta pero bueno eso sería opcional ¿vale? el resto del material que veo aquí es todo obligatorio ¿vale? venga, visto el resto del material que vamos a llevar al campo 1 ¿vale? desde el campo base al campo 1 venga, empezamos la bota podría ir puesta o podría ir a la mochila hasta el campo morrena ¿vale? repito a partir del campo morrena hasta el campo morrena iríamos con zapatillas y desde el campo morrena al campo 1 iríamos con la bota puesta ¿vale? porque ya empezamos a pisar nieve y demás segundo dentro de la bota llevaríamos calcetines gordos ya hablaremos un día sobre el tema calcetines pantalón pantalón luego me lo pondré para que lo veáis puesto ¿vale? pero es un pantalón de gordo de forro polar tipo shopsell con win stopper ¿vale? gordito y que abriga bastante el tema de también calzoncillos llevaremos puestos obviamente vamos a llevar un forro polar 200 ¿vale? vamos a llevar opcional un shopsell como chaqueta cortavientos y algo impermeable opcional me refiero porque a partir de esta altura esto ya no se utilizará se utilizará las otras chaquetas que tengo ahí puestas que ahora la veremos vamos a ver más cositas el tema de mochila una mochila de 60 litros mínimo mínimo 60 litros saco de dormir que lo tengo ahí puesto de menos 15 grados de confort tienda de campaña de dos plazas dos piolet una estaca por persona más o menos una pala que yo ya no la puse casco termo boteas de agua dos boteas de agua de 800 mililitros con polvo disostar porque vamos a beber agua de glaciar que no tiene ningún tipo de minerales papel higiénico importante o clines lo que cada uno consiguere un frontal con pilas nuevas y también pilas de repuesto una power band para llenar el móvil con el tras cargado que también utilizaremos como GPS o GPS que el otro día alguno me lo preguntaba porque no llevamos GPS pues el GPS también vale también GPS específico o el GPS que lleva el móvil que es tan bueno como GPS normal todo y cuando metamos el track o metamos los mapas adecuados de la zona navaja multiuso tres tornillos de mínimo 17 centímetros mosquetones ligeros mínimo 6 la microtraction con su mosquetón correspondiente el asegurador de ascensor con su mosquetón correspondiente un triblock con su mosquetón correspondiente y esto es opcional un mosquetón con una poleita que ya lo conocéis ¿no? bueno más cositas de material duro crampones en este caso voy a utilizar crampones de travesía ¿vale? con puntas normales no con puntas de estas ¿eh? estas son puntas para escalar en hielo ¿vale? puntas frontales para escalar en hielo muy agresivas y en este caso como no es una ruta tampoco extremadamente difícil con un crampón de travesía nos valdría ¿eh? un 12 puntas ¿vale? más cosas dos camisetas interiores ¿vale? una para el trekking hasta el campo viento 1 y luego esta para encima ¿vale? un poquito más gorda walkie talkies infernillo de gas con una botella de estas medianas para 4 o 5 días no valdría de sobra gafas de ventisca gafas de sol categoría 4 repito ¿vale? y hablaremos sobre el tema de las gafas más en profundidad sobre el tema de tiendas también más en profundidad ¿qué más cosas? gorra importante también hasta el campo 1 ¿vale? cordinos un cordino un cordino de 50-60 centímetros y un cordino más pequeñito para hacer prusik o machar ¿vale? cintas de inema de 60 3 mínimo cintas de inema de 120 2 mínimo el arnés obviamente ¿eh? pero eso no lo pondríamos hasta el campo 1 eso lo veremos ahora chaqueta gorda en este caso voy a utilizar este año una chaqueta que me he comprado hace poco que bueno ya tengo con ella dos años pero no la he usado en altura y quiero ver cómo va de primalof ¿vale? de tejido de poliéster en vez de pluma esta vez y como ropa interior extra debajo de la chaqueta azul nos pondremos un plumas que pesa 200 gramos con 150 gramos de pluma más o menos ¿vale? todo esto lo que llevaríamos hasta el campo 1 ¿vale? bueno y por último material para cumbre ¿vale? esto sería lo único que llevaríamos para hacer cumbre que todo esto iría puesto entre el arnés y puesto encima ¿vale? evidentemente la bota ya la llevo puesta pantalón lo llevo puesto el chaleco lo llevo puesto la chaqueta de plumas la llevo puesta y la chaqueta azul la llevo puesta ¿vale? el resto iría la mochila ¿qué llevaríamos en la mochila? la gafa de ventisca el termo el termo la cuerda la cuerda hasta todo lo que tengamos que no usar con el compañero porque queremos engraciar encordados con parte de la cuerda sería más cómodo llevar la cuerda dentro de la mochila ¿vale? los guantes finos y gordos pues dentro lo llevaríamos puestos los bastones saldríamos ya con ellos puestos crampones saldríamos puestos y todo el material duro puesto en el arnés el casco ya con su frontal colocado ¿vale? con sus pilas nuevas y los guacitakis también puestos en la mochila por lo cual en la mochila únicamente llevaríamos la cuerda las estacas y los piolets colgados que ahora lo veremos más tranquilamente ¿vale? eso seríamos lo que llevaríamos porque dentro también llevaríamos la mochila la gafa de sol hasta que saliera el sol ¿vale? el resto pues nada iría muy poquito muy ligeros ¿vale? venga bueno como colocar el material en el arnés licortación con su mojetón atrás descensor con asegurador adelante a mano ¿vale? cintas de dinema ¿vale? le hacemos una vuelta y empezamos a dar giros para llevarla siempre así en el arnés colocadas con mojetones con colores sabiendo que los mojetones grises en este caso los míos son grises son cintas de 60 y la de 60 que utilizaremos más a mano adelante también ¿eh? cintas de 120 igual en este caso como son más largas en vez de hacer dos vueltas hacemos hacemos en cuatro y luego ahí en este caso yo la doy la diferencia con mojetones naranjas ¿vale? esta es atrás porque se va a utilizar menos un mojetón específico con su triblo ¿vale? aquí faltaría poner el cordino que no lo tengo puesto pero bueno sería triblo con su cordino ¿vale? colocado también atrás en caso de merger hago un poste todo suelto para llevar los tornillos de hielo la mochila que vamos a llevar a cumbre en este caso sería un poco grande porque sería una mochila de 20 litros pero no de llevar los mochilas repito pues aquí ya he puesto los tornillos ¿vale? siempre muy a mano los tornillos de hielo siempre nos quedamos en la grieta y lo primero que hacemos es colocar un tornillo de hielo antes de que copa hielo no suba los piolets aquí tenemos unos mosquetones para colocar piolets o tornillos también aquí los tornillos también podían ir aquí los tornillos podían ir aquí también colocados en su mosquetón especial ¿vale? que salen y entran fácilmente con una sola mano ¿vale? yo en mi caso lo llevo de un mosquetón para tener ahí el mosquetón también me lo haría para colocar el piolet y tener el piolet a mano en un lado y en otro lado igual otro mosquetón para colocar el piolet ¿vale? que tenemos que sacarlo rápidamente lo tenemos a mano ¿vale? ahí tenemos esto es el material proxip corto adelante ahí que no molesta y el proxip largo el proxip largo le damos una vuelta y lo colocamos también adelante en el armés el armés preparado para ir a cumbre y también en el glaciar lo que no hay ¿cómo llevaríamos las estacas? las estacas como son un poco largas y pesadas es mejor llevarlas en el portamaterial de la mochila también bueno después de haberme disfrazado de alpinista ganas no me faltaban porque ya estoy con un mono de montaña que pues como todo me imagino pues no me queda otra alternativa que aplazar el siguiente vídeo a una tercera parte con el tema del programa y el tema de lo que falta aportar ¿vale? hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado y como siempre quedaros en casa ¿vale? venga saludos bueno y una cosilla que os quería comentar la gente que me escribe en el facebook y demás no uso mucho el facebook así que si no respondo a los correos que me mandáis privados lo siento espero que lo entendáis suelo entrar una vez al mes o así o sea que no reviso mucho el facebook cualquier comentario que queráis hacerme o cualquier sugerencia o cosa todo a través del canal venga muchas gracias